hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo canal soy yo su amigo richard bueno después de más de un año de pandemia la viuda negra en la primera película de la fase 4 del universo cinematográfico de marvel esta cinta que tiene como protagonista a natasha romanoff la talentosa espía y asesina rusa a la que da vida a la magnífica carly johansson papel que desempeñó por primera vez en el año 2010 en la película de iron man 2 y que por fin por fin tuvo su merecida película un poco tarde a mi modo de ver las cosas pero bueno que se le va a hacer así que el día de hoy vamos con una reseña yo diría con posibles spoilers así que si no la vista la película anda a verla y después venís y debatimos en la caja de comentarios vamos a ir con puntos a favor y con puntos en contra de esta cinta homenaje se diría al personaje de la pantalla romanoff ya sabes todo lo siempre suscribirte dale me gusta compartirlo y todo lo que se hace como para el vídeo me acompañan bueno de qué va la película concretamente esta producción se puede entender desde diría a varios puntos de vista primero como un capítulo intermedio o también podría ser un spin off ya que se explica qué es lo que pasó con natasha romanoff como fugitiva luego de los acontecimientos de civil war en pocas palabras este spin off esta película está situada entre civil war y adventures infinity war y nos cuenta qué es lo que tuvo haciendo natasha romanoff entre esas dos películas y dónde se ubica esta historia bueno posiblemente se podría ya decir que es como no llega a ser una historia de origen sí sino que nos cuenta el pasado de natasha romanoff con algunos se podría decir flashback pero más que nada es como una historia paralela a todo este asunto de la infiniti saga es algo como más terrenal como una especie de película de espionaje se podría decir a niveles de se podría llegar a decir comparar con lo que fue capitán américa de winter soldier si algo así puede llegar a ser pero no tardemos más y vamos con estos puntos a favor primer punto a favor es que es una gran película es un gran homenaje a natasha romanoff sabe cómo contarlo porque esto no está guionado yo lo que sentí que con esta película es que por fin tuvo su película merecida natasha romanoff si este punto a favor que creo yo que se debería haber ganado antes esta película pero mucho antes de lo que fue infiniti war me gustó que la parte de espías y encima la historia como la plantean a la película todo este asunto del empoderamiento femenino pero bien usado o sea la película tiene como siempre marvel tiene todo lo bueno y también tiene sus cosas que siempre se critican de este mundo y tienen un poco de todo pero la verdad que la película tiene alma tiene vida propia y la verdad que es un mundo que para por lo menos para mí es algo que si empatizo me gusta mucho este tipo de películas lo sentí mucho como las películas de jason board si o una especie como james bond me gustó todas esas cosas la verdad que es una la verdad que es una buena despedida para para el personaje de scarlett johansson la viudanera que tanto 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 tantos años acompañó cimentando todo lo que fue el ucm el infiniti saga y así que para mí fue una buena despedida del personaje punto número 2 yo sentí que esta película fue de la más seria que hizo el universo cinematográfico de marvel el ucm creo que fue la película más se podría ya decir con un inicio crudo se podría decir violento mostrando cosas que no vi en otras películas todo lo que fue esto de espionaje los traumas que tú que sufrieron tanto es carlos johansson como el personaje de flores punt me gustó mucho ese inicio la verdad que fue muy crudo me sentí como en medio como estresado con este con ese comienzo no pensé que en una película de marvel y vamos a tener un arranque así en una película después que tuvimos esa escena de prólogo se pudieron llegar a decir arranca los créditos con el tema de smell like ten spirit de nirvana y vemos cómo son llevadas tanto tanta yelena como natasha en unos contenedores como son maltratadas la verdad fue una cena yo el chico fue una acera muy fuerte no pensé que en marvel iban a hacer algo así la verdad que fue impresionante impresionante fue uno de los inicios más crudos tanto pegó el tema de nirvana de smell like ten spirit supremo fue eso otro punto a favor fue la infancia de natasha romanos que desconocíamos como decía natasha romanos nunca siempre fue un partener siempre fue un personaje secundario no conocíamos nada salvo lo que lo que podría llegar a soltar en alguna que otra línea en alguna película no sabíamos mucho casi nada y la infancia sufrida que tuvo natasha ya sabiendo de que estaba conviviendo en una familia de de mentiras y vemos vemos todo el sufrimiento que tuvo que que sufrir la verdad que fue bastante revelador toda esta noticia y que empatizamos más todavía con el personaje que lamentablemente no lo tenemos más en el en el ucm otro punto a favor que también está como conectado con el anterior es el que pudimos saber más de su pasado sí pero más que nada que supimos que tuvo una familia antes de la familia como ella fue como ya catalogó a los vengadores también tuvo otra familia y pudimos ahondar mucho sobre ello pudimos saber mucho sobre los tratos que tenían con la hermana con los con los padres adoptivos pudimos saber bien bien qué fue lo que pasó en su se podría decir adolescencia de la vida de natasha romano la verdad que también eso fue un puntito a favor y como le digo está conectado con el punto anterior pero no quería separarlo de eso y voy con un plus adicional que fue el punto más fuerte de la película la alegoría se podría llegar a decir a la trata de personas porque vemos la sororidad que que tiene natasha romano para desbaratar todo ese artilugio de la sala roja poder liberar a las chicas de ese control mental y que puedan llegar a tener una vida normal sin estar encerradas y con su libre albedrío la verdad que es una alegoría a lo que lo que es la trata de personas sabemos normalmente en los noticieros como como chicas son desaparecidas y son vendidas y andas a ver los horrores que viven y vemos que bueno que natasha romano tiene ese sentimiento de querer ayudar para poder desbarancar y que no vuelvan a sufrir más en lo que sufren esto y que capturen que secuestran a chicas tan jovencitas y las separan de su familia y no puedan vivir una vida plena creo que fue el punto más fuerte más fuerte de la película impresionante otro punto a favor fue la presentación de yelena belova creo yo que esta chica flores punt se robó la película tuvo una presentación de 10 en la película natasha romano para que todo el mundo sepa o sea arrancó siendo de una manera hasta se puede decir que las primeras películas era como sexualizada después vemos que va adoptando ese ese modo de empoderamiento para bien a mi gusto pero vemos que yelena arranca a pleno arranca a tope con escenas con diálogos es una locura impresionante el personaje de yelena me encantó todos los diálogos todo lo que sufre ella la escena es a donde están con en la mesa compartiendo ya de grandes con red guarda con melina vemos el sufrimiento que tuvo ella porque ella para ella era fue verdad todo este tema tanto para natasha como para melina y como para alexei ellos fueron simplemente una mentira propia y elena era una vida de verdad y eso me encantó de todo eso de la película la verdad que todo lo que fue yelena fue magnífico y para terminar con los puntos a favor fue el tema de los chistes marvel siempre se criticó el tema de los del tono de los chistes que eran momentos que no deberían estar bueno para mí en esta película los chistes tuvieron a pleno bien puestos se rieron de ellos mismos porque en una escena por ejemplo una escena donde y elena se ríe de la gasta a natasha de la posición de héroe siempre que tiene diciendo porque lo haces o sea si nadie te está viendo después natasha lo hace de nuevo y se por dios de nuevo creo que los chistes tuvieron acordes a la película en momentos que requería descontracturar una situación me gustó es pero pero ahora vamos con los puntos en contra el primero tax master fue totalmente desaprovechado como siempre marvel nos pinta un villano de cuarta mil villanos de cuarta el desenlace de quién era ese villano fue terrible en miguel a morir pero yo creo que fue las mismas expectativas que me generaron a mí en los trailers el ver que no era lo que yo esperaba creo que fue muy desaprovechado tax master otro punto en contra del plan malvado de draico también terrible malo muy genérico el plan pero bueno yo calculo que él no era realmente el villano sino el villano era el pasado de natasha otro punto en contra creo que fue la briga llegó muy pero muy tarde eso también jugó muy en contra porque no nos dieron tiempo a que pegue más el tema de que no la tengamos más a natasha romanos y para último el cgi no está bien hecho tuvieron más de un año la tuvieron la película encajonada porque esta película se iba a estrenar hace un año a la película la tuvieron encajonada pudieron haberla revisionado de nuevo y arreglar ciertas cosas porque hasta el momento que se ven los cables loco hay momentos en el cgi que la verdad que es muy de cuarta el cgi eso es algo que mejor me sacó de la película pero bueno creo que nada más con eso bueno en conclusiones creo que fue una película homenaje a natasha romanos muy buena creo que está un 750 que es un buen punto creo que está a nivel de se podría llegar a decir de de winter soldier a capitan america 2 creo yo más o menos por ahí no sé si tan buena pero la verdad que es una película buena entretenida con mucha acción con mucha con mucha ternura con mucho amor hecha y creo que fue un buen homenaje de despedida para esta heroína de marvel la primera heroína de marvel creo que yo por lo menos particularmente yo tengo mucho estoy muy encariñado con el personaje porque siempre me gustó el personaje es carly joe hanto lo llevo muy bien siempre al personaje y la verdad que se va a extrañar se va a extrañar y la película está bien está bien hecha está muy bien construido el tema del empoderamiento femenino la alegoría como les comenté a la trata de personas o sea el secuestro sistemático de chicas desde la niñez donde son separadas sus padres y no pueden tener una vida normal y están bajo un control siempre la verdad que estuvo bueno los villanos estuvo un desperdiciado pero bueno yo creo que el villano estaba más que nada apuntado al pasado de natasha romanos sacarse ese peso que tenía encima pero la película es muy entretenida no creo no creo que sea como vi en muchas reseñas que la desfenestraron a la película creo que no es tan así pero bueno vayan sáquense en el gusto véanla la película y vengan y me dicen no ricardo no tenías razón o si la verdad que sí ricardo la película estaba muy buena creo que está hecha con mucho amor creo que fue una película más adulta del universo marvel así que nada dejaba en los comentarios que te pareció el vídeo vos ya sabes siempre loco dejame en los comentarios quiero saludar a todos mis amigos de la liga de los super streamers les voy a dejar en los canales amigos de la liga en la descripción y ya saben loco los quiero mucho tengan cuidado con este maldito virus que pronto lo vamos a sacar de nuestras vidas así que nada los veo la próxima amigos chau chau y y y y y y y y Gracias por ver el video.